Cuánto frío y angustia Ahí en mi alma me atormenta saber que tú no estás Si me vieras vagando como sombra Y perdido en mi negra soledad Tengo tantas, tantas cosas que confiarte Siento ganas inmensas de llorar Vuelve pronto no ves que estoy tan triste Solo tú al volver me alegrarás Tengo tantas, tantas cosas Tengo tantas cosas que confiarte Solo tú al volver me alegrarás Tengo tantas cosas que confiarte